Muy buenos días para todos espero que se encuentren muy bien hoy arrancamos con el día número 34 en el día número 34 vamos a trabajar una actividad muy bonita que es fortalecimiento familiar ojalá esta actividad la puedan trabajar todos en la casa porque realmente los incluye cuál es la idea de esta actividad para muchos adultos mayores el sentirse excluidos es muy complejo entonces la invitación es a que aquellas personas que vivan con ellos los acompañen los integren en sus rutinas diarias es importante que no los abandonemos que no los dejemos solitos ellos en esta etapa de la vida ahora más que nunca necesitan todo nuestro amor y todo nuestro apoyo entonces el ideal es que realicen ciertas actividades que unifique la familia y que genere ese fortalecimiento familiar por ejemplo pueden hacer actividades de reflexión meditación o actividades espirituales según las creencias que tenga cada adulto mayor no vamos a venir aquí a decir que uno es de tal o tal lo que nos interesa es que de pronto muevan esas creencias familiares y que eso los ayude a unirse mucho más otra acción importante para este fortalecimiento es que a partir de los juegos familiares logremos esa unión es decir ustedes se pueden sentar con mucha tranquilidad con sus adultos mayores jugar un parqués jugar un dominó con toda la paciencia del mundo yo sé y entiendo que a veces no es fácil porque el desarrollo humano hace que los adultos mayores cambien en muchos comportamientos pero el llamado es a ese a llenarnos de amor a llenarnos de paciencia en este momento ellos son la situación la población más vulnerable así que les quiero pedir con todo el amor del mundo que los quieran que los abracen que no los abandonen y que les tengan toda la paciencia posible porque eso para ellos es fundamental otra opción que les tengo es que por favor planteen ante situación ante esta situación actual acciones positivas no es bueno que siempre estemos pendientes de las malas noticias o de los sucesos que están pasando es bueno que nos unamos y es bueno que cambiemos un poquito esa realidad yo sé que no es fácil para nadie lo que estamos viviendo para todo el mundo fue un vuelco total a todos nos ha cambiado la vida este proceso pero el llamado como les decimos hoy a que nos unamos y a que en vez de acciones negativas hagamos acciones positivas y por último entonces actividades donde fomentemos el diálogo donde nos unamos donde nos podamos sentar con toda la tolerancia y con todo el amor sé como les digo que para muchos deben haber experiencias difíciles para muchos tenemos problemas con nuestros papás tal vez ellos no fueron los mejores o nuestras mamás bueno todos los seres humanos estamos llenos de errores pero la invitación también es a perdonar en esta época debemos aprender a perdonar y debemos aprender a unirnos como hermanos y como familia entonces les pido que en esta actividad de fortalecimiento familiar graben una de esas actividades y que nos puedan enseñar si ustedes quieren cómo pudieron potencializar esto en sus hogares espero que les vaya muy bien con esta actividad y recuerden que la idea es que nos unamos como familia y que en estos momentos nos apoyamos ciento por ciento les deseo un gran día y los llevamos en el corazón siempre